¡Aplausos! 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 como las aguilas por el poder de tu amor yo te quiero ver clara a clara a vos Señor y conocer a Ti Más de ti, en mí Prepárame Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Tú, rebe, con tu amor no te amé Tómame, siempre quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Tú, rebe, con tu amor no te amé Tómame, tómame, siempre quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas Y por el poder de tu amor Y por el poder de tu amor No te amé No te amé